Bienvenidos de nueva cuenta a este nuestro espacio Aprende en Casa. Hoy vamos a tratar un tema del cual todos hemos tenido de una o de otra manera que hacerlo y es vivir en las familias. Las familias es esa cosa tan extraña, tan maravillosa, tan a veces dificultosa, pero todos hemos vivido en ellas. Y saben una cosa, la familia no es un ente estático. La familia es algo que está vivo, que está en constante movimiento y la familia va pasando por una serie de ciclos vitales. Hay familias que son papá y mamá y un hijo y luego son familias más grandes porque llegan más hijos y se tienen que ir acomodando y adaptando a los nuevos miembros que van integrando esa familia. Hay otras que son familias extensas que comparten los abuelos, las mamás y algunos tíos y primos hacemos el mismo lugar o el mismo terreno, aunque tengan casas separadas, distintas, pero hacemos una comunidad familiar. ¿Por qué me estoy refiriendo a explicarles en qué pasa con las familias? Bueno, como les digo, las familias pasan por diferentes ciclos y hay familias que están viviendo ciclos, pues de alguna manera encontrados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay familias que tienen hijos ya adolescentes o hijos adultos, pero también tienen hijos de menor edad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Los límites es una cosa muy importante. Los límites no pueden ser iguales cuando son niños pequeños o niñas pequeñas que cuando son adolescentes o adultos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a hacer de comer sopa de brócoli, a los niños más pequeños no les voy a preguntar ¿qué quieres comer? Se come eso. O si voy a decidir a dónde los voy a llevar por la tarde y estoy poniendo ejemplos antes de la contingencia. Normalmente yo soy la que decido. A mis hijos yo decido en dónde los voy a poner en la escuela cuando son pequeños, cosa que no es igual cuando ellos son adolescentes o son mayores, ya adultos, digamos, mayores de 18 años. Ellos tienen la posibilidad de negociar, de explicarme sus razones o de decir hacia dónde quieren ir. Entonces, es importante que los límites sean claros de acuerdo a la edad de cada uno de los participantes y de los miembros de la familia. En estos momentos, si hablar de límites, estoy hablando ya también de límites que tienen que ver con cómo nos comportamos hacia los demás. Es decir, los límites de la disciplina. La disciplina no es igual para todos los miembros de la familia y me refiero, por ejemplo, a los horarios. No todos se van a acostar a las 12 de la noche y pueden ver unas películas. Probablemente los mayores, pues ya ni siquiera nos piden permiso, pero a los niños pequeños los tenemos que mandar a la cama más temprano. Esos son límites y límites que no son iguales en todos los casos. El más importante ahorita y el que de verdad le sugiero que tengamos son límites en cuanto a disciplina. Es decir, a manejar horarios, a manejar rutinas. Y me refiero con horarios desde horarios de alimentación, horarios de ir a la escuela en línea o de ir a la escuela a través de la televisión y seguir las clases de la SEP. También horarios de poder jugar, horarios de quehaceres en la casa. ¿Por qué? Porque todos estamos cambiando nuestras rutinas. No es únicamente para que los niños se distraigan. Es que también nosotros como padres necesitamos ayuda, que nos apoyen en los quehaceres. ¿Por qué? Porque se nos está incrementando el trabajo. Nosotros ahora estamos trabajando como maestros, como papás, como profesores. Estamos trabajando probablemente fuera de la casa. Y nuestros hijos mayores también, sin duda alguna, si nosotros tenemos que salir, ¿por qué? Tenemos que salir a trabajar en estas actividades que les llaman hoy esenciales. Ellos son los que se van a tener que hacer cargo. Es decir, jerárquicamente son o están cumpliendo la función de padres en este sentido. Y hay que aclararlo muy bien, sobre todo con los niños y los hijos pequeños. Si nosotros no vamos a estar, hay que decir clara y muy, muy, muy concretamente que su hermano o su hermana tal es la encargada de ellos y tienen que obedecerlo y respetarlo mientras los padres no estén. Y sin duda alguna, también a este hijo que estamos dejando, digamos, como hijo o hija parental, recordarle que en el momento en que nosotros llegamos, nosotros somos los que nos vamos a hacer cargo. Tenemos que ser, lo que yo les recomiendo es, hay que equilibrar. Pero antes que nada, y lo más importante es, hay que ser firmes. Hay que respetar. Si tenemos que hacer una medida correctiva, hay que aplicarla. Y no hay que darnos por vencidos. No hay que ceder ante la manipulación de los hijos. Si decidimos aplicarla, se aplica. Ojo, les recomiendo, por favor, los castigos físicos no funcionan. Agreden, violentan a nuestros hijos. Hagamos medidas correctivas desde otro lugar. Soy Gina Bechelani, los espero. Aprende en casa, en YouTube. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.